pasamos a la página 30 de nuestro cuadernillo ya en esta última semana antes del receso escolar y siguiendo las huellas de jesús que nos enseña cómo tenemos que ser si queremos ser sus discípulos y obviamente bueno amar al prójimo no que es lo más importante que jesús nos dejó amense unos a otros como yo los he amado no dice aquí el mensaje de jesús sobre la dignidad de la persona se resume en esta afirmación todos los seres humanos sin excepción somos por igual imagen y semejanza de dios y además hijos suyos y hermanos unos de otros esto es fundamental por eso ninguna persona debe sernos indiferente al contrario y así lo expresa jesús en esta parábola acá tenés en forma de historieta pero para que quede bien completa vos podés seguirla la historieta yo te lo voy a leer directo de la palabra de dios lucas capítulo 10 del 29 al 37 y dice así pero el doctor de la ley para justificar su intervención le hizo esta pregunta a jesús no quién es mi prójimo jesús volvió a tomar la palabra y le respondió un hombre bajaba de jerusalén a jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote lo vio y siguió de largo también pasó por allí un levita lo vio y siguió su camino pero un samaritano que viajaba por allí al pasar junto a él lo vio y se conmovió entonces se acercó y vendó sus heridas cubriéndolas con aceite y vino después lo puso sobre su propia montura lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los bandidos el que tuvo compasión de él le respondió el doctor y jesús le dijo ve y haz tú lo mismo bueno jesús es claro no y uno cuando ve este ejemplo de todo lo que el samaritano hace para ayudar al que está herido uno dice yo no sería capaz de hacer tantas cosas no porque muchas veces uno decimos bueno ayudar al otro pero ayudar bueno lo ayudo y ya está pero que se termine rápido no tendremos a decir bueno te ayudo y ya está y me voy a hacer mis cosas fíjate que la actitud fundamental del samaritano es que lo ayudó hasta estar seguro de que estaba a salvo y cuando ya no pudo ayudarlo a más lo encargó al otro al posadero y no como ayuda pagó por ese servicio yo cuando leo siempre la parábola del samaritano digo que difícil poder hacer esto no si vemos aquí en la página 31 tenemos una aclaración que es importante nos habla de qué hacía cada personaje si los sacerdotes eran los encargados de dirigir la oración y el culto en el templo tenían prohibido acercarse a un herido o a un muerto para no contaminarse fíjate vos la concepción de la época y del pueblo judío no podían tocar eran como que eran hombres sagrados ellos no se podían contaminar con enfermos con pecadores todo lo contrario de lo que nos enseña jesús verdad los levitas se dedicaban a cuidar el templo a ayudar a los sacerdotes en los actos de culto y a la enseñanza los levitas reciben el nombre por levi son de la familia de levi no es cual cualquiera no es un levita para encargarse de las cosas del templo esto había sido encargado ya en la época de moisés a los descendientes de la familia de levi levi es uno de los doce hijos de jacob que después se llamó israel no sé si te acordás o sea levi era hermano de josé aquel que vendieron como esclavo en egipto bien y dice aquí los samaritanos eran los habitantes de la región de samaria los judíos los despreciaban y consideraban extranjeros y esto tiene que ver con lo que ya hemos visto de la cantidad de extranjeros que invadieron el territorio cuando el reino de israel fue dividido cuando fueron tomados como esclavos deportados a babilonia etcétera viste que después volvieron a construir el templo que había hecho salomón y que fue destruido lo volvieron a construir pero los que fueron a vivir a judea que se quedaron ahí en jerusalén eran muy estrictos judíos no se casaban con extranjeros pero los que habitaban en samaria que quedaba al norte había judíos ahí en samaria que se casaron con extranjeros que vivían con ellos entonces consideraban a los samaritanos impuros sucios por haberse mezclado ahora porque entonces jesús eligen su parábola que es un cuento que nos busca busca enseñarnos algo al samaritano como aquel que hace lo que debe hacer como aquel que muestra el amor al prójimo dice por aquí consulta en el diccionario las palabras prójimo y compasión esto no 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 hace falta que hagamos estas actividades lo charlamos así prójimo viene de próximo el que está cerca no el que yo conozco no el que es mi amigo cualquiera que esté cerca es mi prójimo y compasión viene de padecer con es decir la compasión es ante el sufrimiento del otro yo sufro no el sufrimiento del otro no es que me da lo mismo claramente el sacerdote y el levita no se compadecieron no les movió nada en cambio el samaritano sí sintió dolor al ver el dolor de este hombre que había quedado tirado no se fijó de qué raza era de qué color nacionalidad si le gustaba la cara o no lo ayudó simplemente porque lo vio sufriendo dice aquí lee la siguiente información los que escuchaban a jesús sabían que amar a dios y al prójimo era lo más importante sin embargo entendían que el prójimo se refería sólo a los que seguían la religión judía según sus leyes quien no era judío como el samaritano de la parábola no tenía derecho a ser tratado como prójimo más aún era despreciado y marginado de la sociedad jesús sin embargo puso de ejemplo a un samaritano justamente por esto porque jesús otra de las cosas que claramente enseña es que no hay que hacer distinción entre las personas tenemos que ayudar a todos por igual porque todos somos hermanos todos tenemos la misma dignidad delante de dios lo que leímos al comienzo en la página 30 fíjate aquí en la página 32 avanza sobre esta idea dios no hace distinciones recordá que entonces todo esto que vamos leyendo son pistas claras que jesús nos da para cómo tenemos que vivir si queremos ser verdaderos discípulos amar al prójimo ayudar a cualquiera que necesite y no hacer distinciones avancemos en lo que dice aquí en tiempo de los primeros cristianos la sociedad estaba dividida en clases y el trato entre ellas estaba prohibido o era muy difícil ojo que acá ya nos situamos cuando jesús ya fue al cielo empezó la iglesia con los apóstoles si ya no está jesús aquí acá están los apóstoles en esos primeros cristianos entonces había divisiones las clases es decir las clases altas de mayor dinero los pobres prácticamente no había trato entre ellos había un muro infranqueable entre romanos y judíos ricos y pobres libres y esclavos sanos y enfermos hombres y mujeres fíjate cuántas diferencias algunas de las cuales continúan hoy no es cierto a los cristianos no les fue fácil vencer estas desigualdades y surgían conflictos que había que solucionar como sucedió en los dos casos siguientes pedro y el centurión romano esto está relatado en hechos en el capítulo 10 aquí tenemos un resumen un centurión romano un soldado romano mandó a unos soldados a buscar a pedro para que lo trajeran a su casa y hablar con él esto era considerado un espanto no podía un judío entrar en casa de un romano se contaminaba no es así pedro aceptó a pesar de que la religión judía prohibía entrar en casa de un extranjero claro pedro ya era cristiano y ya seguía como buen discípulo lo que jesús había enseñado aquí ya se veía el cambio si bien pedro era judío por origen era nada menos que el jefe de la nueva iglesia nuevo papa y él seguía las enseñanzas de jesús cuando llegaron pedro dijo al centurión dios me ha mostrado que no debo considerar a extranjero a ningún ser humano pero cuando el centurión mostró su interés en bautizarse el centurión quería hacerse cristiano y bautizarse pedro dudó ahí ya como que ir a la casa sí pero que se haga cristiano ahí dudó y de pronto el espíritu santo descendió sobre todos los que estaban en la casa pedro dijo ahora comprendo que dios no hace distinciones y acepta a todos sean de la nación que sean entonces bautizó al centurión y a su familia y así los incorporó a la comunidad cristiana algunos cristianos se enojaron con pedro por esto pero al explicarles lo sucedido cambiaron de actitud y alabaron a dios por conceder su salvación a todos por igual esto es algo que acompañó mucho tiempo a la primera iglesia porque los judíos que se hicieron cristianos seguían creyendo que dios era sólo para los judíos y que no se podía abrir la iglesia a otros en esto san pablo que era judío pero que había nacido una en una ciudad romana se da cuenta de esto y trabaja para llevar la palabra de dios a los paganos que se le llamaba a los que no eran judíos la historia de san pablo es muy apasionante ya vamos a verla dice aquí ya no hay distinción el problema anterior sobre si era necesario ser judío antes de hacerse cristiano se volvió a plantear en otras comunidades cristianas san pablo habla de ello en sus cartas y recuerda a los cristianos que no lo son por seguir la religión judía sino por creer en jesús y por el bautismo y concluye ya no hay judío ni pagano esclavo ni hombre libre varón ni mujer porque todos ustedes no son más que uno en cristo jesús es cristo es jesús el que nos une ya no hay diferencias somos uno solo sí aquí en la página 33 nos propone esta idea no el no pasar de largo porque muchas veces estamos ocupados o no tenemos ganas queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y hay alguien que necesita mismo en mi casa muchas veces se da hay que poner la mesa hay que colgar la ropa hay que ir a descolgar la ropa hay que levantar algo del suelo y yo paso de largo porque estoy interesado en otras cosas la importancia del no pasar de largo vamos a leer esto que proponía el cuadernillo es interesante saberlo como algo actual no el herido es una metáfora de la biblia para referirse a cualquier ser humano que esté pasando por una necesidad jesús relata el ejemplo del samaritano quien vivía con los ojos bien abiertos a los heridos al costado del camino es decir a los que por algún motivo estaban excluidos de la sociedad porque recordemos que en la sociedad del pueblo de israel los que estaban enfermos o los pobres estaban excluidos nadie se ocupaba de ellos tenían que pedir limosna y chao y como pasó con este herido quedó tirado y nadie le dio una mano salvo el samaritano actualmente muchas personas continúan heridas al costado del camino por eso ser un buen samaritano hoy significa ayudar a los que están excluidos de la sociedad o que están sufriendo acá hay un folleto del servicio jesuita a refugiados lo vamos a leer como algo interesante que hace una asociación y como teniendo en cuenta que en el futuro uno puede trabajar en en asociaciones que ayuden no es cierto pero cuidado que ser un buen samaritano o ser discípulo de jesús no significa que yo tengo que esperar a ser grande para entrar en una asociación a ayudar claramente yo no tengo que pasar de largo en las cosas de todos los días en las personas que están conmigo hoy en día en casa no dice aquí el servicio jesuita a refugiados busca imitar las actitudes de jesús en el mundo de hoy con los problemas propios de esta época por ejemplo el gran drama de las migraciones consiste en que millones de personas quedan desamparadas al huir de sus países vos sabrás que hay gente que por hambre porque o por guerra huye cruza las fronteras de su país entra en otro o inclusive se lo hacen caminando o inclusive se suben a barcas y muchos mueren ahogados han salido en las noticias ejemplos de gente que se ha encontrado muerta en la playa porque pierden su vida a veces en este tratar de escapar de la guerra y del hambre creado en 1980 tiene como misión acompañar servir y defender los derechos de los refugiados y otros desplazados forzosos como organización católica y como obra de la compañía de jesús se inspira en la compasión y en el amor que jesús mostró por los pobres y excluidos y en el compromiso por los necesitados como enseñó con la parábola del buen samaritano actualmente este servicio trabaja en más de 50 países de todo el mundo y se estima que su ayuda alcanza a más de 500 mil personas bueno nosotros tenemos algo parecido en red solidaria esto por ejemplo la red solidaria está para ayudar a todos aunque no tenga no está hecho por una orden religiosa pero todas esas asociaciones los comedores que ayudan a los que no tienen para comer uno donando comida sacando ropa cáritas hay muchas organizaciones que se han inspirado en la parábola del buen samaritano y en el no pasar de largo no es cierto aquí en la página 34 dice caminar con los ojos bien abiertos para amar al prójimo significa mirar con amor ser sensibles a las personas con las que nos cruzamos y comprometernos con ellas en lo que necesiten para ser misioneros seguir a jesús y construir el reino de dios debemos ayudar al otro en primer lugar y mira a lo mejor tienes un hermano más chico que tiene alguna dificultad con su tarea terminar tu tarea más tarde y quizás acostarte más tarde por sentarte con tu hermano y darle una mano con la tarea eso es ser un buen samaritano recordemos que no hace falta ser grandes cosas sino las pequeñas cosas con los ojos bien abiertos no pasar de largo y hacer todo con amor entonces tenemos aquí las dos opciones pasar de largo es tener los ojos y el corazón cerrado no pasar de largo es tener los ojos bien abiertos para mirar con amor fíjate lo que quieras escribir en ese lugar sobre un ejemplo de lo que sería tener los ojos cerrados y lo que sería tener los ojos abiertos solamente esto quienes están heridos al costado del camino en tu barrio conoces a alguien has visto a alguien quien considera que pueden ser heridos al costado del camino y en la sociedad pone aquí los ejemplos que vos quieras comprometerte a no pasar de largo en los lugares que frecuentes esta semana prestando atención y estando sensible a las necesidades de quienes te rodean recordar que en esta aislamiento podemos acercarnos también a través del whatsapp de lo virtual y como conclusión dice aquí misionar es no pasar de largo y abrir el corazón a los que sufren cuando amamos al prójimo actuamos como el buen samaritano en esto consiste ser un discípulo misiones bueno y hasta aquí llegamos nos espera un receso escolar espero que descanses que recargues pilas y bueno volveremos a encontrarnos en esta virtualidad y para finalizar el encuentro de hoy te dejo una canción que tiene que ver con esto del no pasar de largo y en ver en el otro el rostro de dios porque si pudiéramos ver que en el otro en el prójimo está dios y que así es entonces si siempre nos detendríamos fíjate la letra y lo que propone esta canción no que pidámosle con esta canción que te sirva de oración de meditación pidámosle a jesús que podamos siempre ver su rostro en los demás que nos muestre su rostro bueno nos vemos a la vuelta aquí va la canción un beso grande para todos muéstrame tu rostro señor quiero ver la grandeza de tu amor contemplarte en la belleza del mar el inmenso cielo azul la majestad de la montaña muéstrame tu rostro señor al descubrir la obra de tus manos al descubrir la obra de tus manos enmudece de alegría mi interior se arrodilla el corazón aquí está señor quiero verte señor no perderme tu voz que me grita en silencio infinito es mi amor quiero verte señor quiero verte señor no perderme tu voz que me grita en silencio lo hice todo por vos muéstrame tu rostro señor 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 En la risa de mis hijos, en mis amigos tan leales Muestra de tu rostro, Señor En tantos rostros que vindigan por la calle Los enfermos, los que sufren soledad Los que han perdido la paz Los que sienten que no valen Y el hombre del Señor, también en el dolor De mis hermanos que sufren, esperando mi amor Quiero verte, Señor No olvidarme tu cruz Que me grita en silencio Lo hice todo por vos Quiero verte, Señor También en el dolor De mis hermanos que sufren, esperando mi amor Quiero verte, Señor No olvidarme tu cruz Que me grita en silencio Lo hice todo por vos No olvidarme tu cruz